Senadores de diferentes vertientes políticas insisten en que en el centro del proceso de paz siempre deben estar las víctimas. Para algunos senadores las víctimas sí han sido lo más importante en la implementación de los acuerdos de paz. Hoy son unas personas con unos derechos reconocidos y adquiridos y hoy nos queda a todos la dirigencia política, la sociedad civil, ayudar a que se recomponga ese tejido social. Se han dado pasos importantes pero aún falta más y es la tarea que tenemos para lograr su reconocimiento, sus derechos y que los hechos que ocurrieron en todo este dolor y guerra que vivió Colombia jamás vuelvan a suceder. Para otros se necesita avanzar más rápido en la ley de víctimas con la ayuda de los gobernadores y alcaldes del país. Vamos rezagados en reparaciones individuales, apenas un poco más del 2% del universo de 8 millones de víctimas ha sido reparado individualmente. Y poder hacer que las víctimas tengan de manera rápida e integral reparación. Pese a que hay avances en la ley de víctimas, desde el Congreso se aseguró que falta más y que la verdad será esencial para la reparación. Hasta que no empiece a funcionar la jurisdicción especial de paz, no solamente la jurisdicción de la verdad, sino sobre todo la justicia especial de paz, no sabremos si las víctimas sí van a recibir la verdad, por lo menos, como el elemento diferenciador. Porque solamente la verdad sobre lo ocurrido permitirá secatrizar, reconciliarnos, perdón y jamás olvido. El senador Robledo dijo que siguen habiendo víctimas y que la atención para ellas no es la apropiada. Sigue habiendo una cantidad de muertes de ciudadanos que están haciendo reclamos y que no deberían ser asesinados por nadie. Yo suelo decir que a los ministros con frecuencia les pagan la mitad del sueldo para que hagan lo que tienen que hacer y la otra mitad se las pagan para que echen cuentos. Y eso tiene que ver también con el caso de las víctimas. Aquí vienen y pintan pajaritos de oro, pero realmente cualquiera que investigue el tema sabe que no es así. Para el Centro Democrático, las víctimas no han sido el centro de la implementación del proceso de paz. No han luchado en ningún momento por ellos. Es más el discurso populista, decir que están con las víctimas, pero no se ve esa ayuda real. El conflicto armado ha dejado en Colombia 8 millones de víctimas, de las cuales 650 mil ya fueron reparadas económicamente.